Los insectos han desarrollado una infinidad de estrategias antiempiatorias. Quizás las más complejas sean las falsas cabezas y ocelos, el mostrar una estructura clave para aparentar a un animal mayor o más agresivo. Algunos lepidópedos han desarrollado estructuras especialmente diseñadas para engañar a los necreadores. Mejoradas con un movimiento convincente como esta raicoa pálago flotando sus alas metatorácicas. Lolichanide ha desarrollado esta estrategia, limitando una falsa cabeza en sus alas posteriores, algunas más convincentes que otras. Un buen ejemplo de una secuencia evolutiva. En las más sencillas, un par de manchas a modo de ojos adornan el margen de las alas metatorácicas. Veámoslo más de cerca. Esta Leptotestrigematus, vista con las alas extendidas, muestra los hermosos de las manchas en la cara ventral. Veámoslo más de cerca. Estos dos celos distraen al depredador, ya que la mariposa los mueve flotando las alas posteriores. En Pseudolichena Nelly, el azul intenso del interior de las alas destaca en el fondo. Cuando se posa, se disimula bastante bien. El dibujo de la falsa cabeza es muy convincente y los depredadores muchas veces las atacan, arrancando el señuelo. Al flotar sus alas metatorácicas, mueven los filamentos a módulos antenas para redirigir el ataque de la zona más vulnerable. Otras especies tienen variaciones al diseño, como... Estrimon Dabara, Clorostrimon Telia y Strimon Daraba. Los dos celos es otro método para persuadir a los depredadores mostrando algo más grande. Algunas especies que los usan son... Junonia Genoveva. Vanessa Cari. Morfo Aquiles Fischeri. Morfo Marcus Intermeria. Y el género Cáligo. En este género, además de los dos grandes oscelos, ojos de búho, muestra una falsa cabeza en el ápex de las alas mesotorácicas. Una imitación de una cabeza de serpiente que puede ser bastante convincente. En otros casos, los oscelos están ocultos por las alas mesotorácicas, como en Autómedis Liberia. O Leucanella Vitae. Otros grupos también presentan oscelos en las alas posteriores. La fulgora lampetis se asemeja bastante a una corteza llena de líquenes. Pero, al ser asustada, expone sus alas posteriores con los dibujos de los oscelos. Las cabezas falsas y o celos son una de las tantas estrategias antiempreatorias que los insectos se valen para poder sobrevivir. Si bien, el asemejarse a su entorno es lo más común en muchas especies de insectos. El tener cabezas falsas y ojos falsos les confiere una ventaja adicional. Así es como los insectos han sobrevivido a todas las estrategias de depredación. El extexacarrera de depredador y preso. Osale midsa. Cruina compliment de comunicación yертвapboxing en la natur. ýsame. Otros. Portanto. Tu person. drin. Studio. Usually. Texto. Treven. שובarex awakening.